¿Qué es el yacimiento de gas y petróleo? Nosotros hemos soportado tres décadas de explotación de lo convencional porque estamos asentados sobre uno de los yacimientos muy importantes de gas y petróleo, que es Loma de la Lata. Cuando se fue agotando ese recurso, apareció la buena noticia, entre comillas, de que se había descubierto el yacimiento conocido como Vaca Muerta, que está asentado también sobre una decena de territorios comunitarios. Entonces se reactivó el conflicto, pero ahora consideramos que con una mayor gravedad porque el fracking daña lo más profundo del suelo. Hubo una ley lograda con mucha movilización de parte de los pueblos indígenas que se aprobó en el 2006 y que recién se puso en marcha en Neuquén, fue la última en aplicarla, que es la Ley de Reglamento Territorial y de Emergencia. Esa ley, por un lado, impide los desalojos porque surgió producto de una sucesión de violencia que había contra los pueblos indígenas de desalojo dictado. No solo está hecho para impedir los desalojos, sino también para hacer un relevamiento de la tierra, que es una herramienta fundamental para entender quién es quién, para poner blanco sobre negro, hasta dónde llega la tierra mapuche y hasta dónde comienzan los intereses de privados, de terratenientes. Esa ley no está aplicada en Neuquén, se aplicó de manera muy precaria y ahora estamos con todo el riesgo de que no se reactive la prórroga porque las provincias están fuertemente cerradas a que se aplique esa ley. Las provincias son los... los gobiernos provinciales están totalmente ligados a los intereses privados, de terratenientes, de empresas y no quieren que se releve el territorio indígena porque lo que quieren es mantener a los pueblos indígenas en una total inseguridad territorial. Rambe es un ente desconocido porque no logramos identificar responsables, no logramos identificar quiénes son los que de alguna manera defienden esa metodología. Nosotros no la compartimos, la hemos rechazado, hemos hecho un documento expresando de que no compartimos, no lo hacemos parte ni adherimos a ese tipo de metodología y estamos absolutamente convencidos de que está... allí hay un trabajo de los servicios porque de otra manera no se puede explicar que cometan los hechos que están cometiendo, que firmen con seudónimo y que la única herramienta o la única prueba que se encuentra son panfletos. El pueblo mapuche nunca utilizó, en primer lugar, la violencia menos física contra nadie para reivindicar su derecho porque tenemos la historia de nuestro lado y hemos ganado y sobrado derecho como para no necesitar utilizar la violencia, pero por otro lado, nunca lo hemos hecho a escondido o a oscura, siempre ha sido dando la cara, dando nombre y apellido para que se entienda qué es lo que estamos reclamando.